Pero escuchando algunas de las afirmaciones de algunos grupos, pues no me queda más remedio. Insistir en una idea, que ya la ha expresado el portavoz del grupo nacionalista, que es la idea en la que nosotros también entendemos la acción de la política y entendemos el compromiso político. Señor Celorio, no se es más comprometido, no se expresa mejor el compromiso con aquel a quien se desea representar, obviando los mecanismos democráticos, obviando los mecanismos institucionales, repitiendo una y otra vez debates que en esos mecanismos y a través de esos mecanismos y en esos foros se resuelven de manera democrática, ni tampoco alzando la voz ni utilizando palabras gruesas cuando las políticas que se llevan a cabo y se sacan adelante con mayorías parlamentarias pues no son del agrado o no interesan o no encajan en ese planteamiento político que ustedes parecen defender o con el que ustedes parecen acercarse o parecen llevar esta gestión desde la oposición que ejercen a este Gobierno foral. No pensaba intervenir, pero otra de las cosas que me obligan a intervenir es oír a la representante del Partido Popular una y otra vez hacer alusión a la necesidad de llevar a cabo una ley de juventud en el Parlamento Vasco. Y ya se lo recordé en aquel debate del día 28 de septiembre y se lo vuelvo a recordar ahora. Ahora, ¿verdad que es interesante una ley de juventud para el País Vasco? ¿Verdad que es necesaria una articulación para hacer políticas transversales de juventud desde el Gobierno Vasco también para la juventud de la Besa? Ustedes creyeron más interesante utilizar aquel proyecto que el Gobierno de Pacho y López empezó a desarrollar para otros fines y para otros intereses partidistas. Entonces, en este resumen o en este planteamiento yo insisto y insto a los grupos a que se suben en esta forma de trabajar, que se deje al departamento competente plantear ese plan de acción, que plantee cuál ha sido el proceso participativo y que en ese momento los grupos podremos entrar a debatir, entrar a hacer propuestas y aprobar ese plan para dotar y adecuar y actualizar las políticas que, en el marco de sus competencias, el Instituto Foral de la Juventud puede llevar a cabo en nuestro departamento histórico. Gracias.